hola hola a mis tejedoras mis seguidores hoy nos vamos a tejer este jersey de mohair hay varios vídeos en mi canal ya como he tejido los jerseys de este min en la misma lana de color rosita con espalda rota y de color verde con cuello pico la diferencia con jersey con cuello verde es que tejido el cuello con la vuelta en tejido un pelín más corto y también he tejido las mangas un pelín más anchas es la única diferencia si has visto el resto más o menos se teje igual aquí veis que hay costuras este ejercicio está tejido por partes en la se puede tejer con agujas rectas pero yo a partir de dos partes aquí utilizando agujas circulares en cuello también el cuello si que sí o sí tendrás que utilizar agujas circulares las mangas se puede apañar tejer con agujas rectas y luego hacer la costura debajo del vídeo vais a encontrar el patrón que tengo en cuenta bueno no suelo poner costes grandes de estos patrones hay esquemas gráficas en cuadrículas que puede seguir fila por fila por cada cuadrícula puedes a partir de la sisa más o menos porque de parte de abajo que se hace se tejen pero bueno en patrón está todo indicado y que os puedo decir pues no me acuerdo cuántos oillos he gastado y creo que es 6 chicas no me acuerdo pero bueno vais a ver la lana hay también revisión de lanas en mi canal pues hay un playlist a alguien que no sepa en playlist puedes decir encontrar digamos los vídeos categorizados de para bebés para niños tejer para adultos y unos trucos que a veces les doy como unir las cosas como culcular etcétera todo esto se encuentra en tips para tejedoras y poco más os puedo decir bueno tú podrás hacer de cualquier lana este jersey si tomas las medidas puedes utilizar las mías este jersey a ver voy a bajar un pelín para que veis a ver un poquito más para que veis el jersey a ver es la cámara y este es jersey te puede valer para una talla es como versos sml incluso ligera bueno uno ligera también te puede valer en la parte de atrás es un pelín más baja que la parte delantera también se puede hacer iguales a gusto de cada uno si puedes hacer más corto más largo etcétera o si quieres incluso tejer un vestido que también podrás hacerlo el vestido simplemente necesitará solicitar pues largo mucho mayor y tejerlo recto poner con cinturón como ahora es de moda un poquito y poco más que contaros de este jersey con el cuello creo que mejor verlo que enseñarlo y trabajarlo por supuesto yo imagino bueno yo supongo yo creo que estoy intentando hacer cosas que para que cualquiera puede tejerlo y creo que tú también podrás hacerlo que a primera te va a chocar medidas no sé qué pero cuando te pones a trabajar y dedicas un poquito de tiempo sin duda alguna te va a salir a ver chicas empezamos y pasamos a ver los cálculos pues yo voy a tejer de la lana caché ingenuo y es un mojaer habéis visto revisión de lanas en mi canal que no ha visto hay listas de reproducción que se llama revisión de manos y bueno donde os enseño este lado etcétera yo voy a tejer con agujas tres y media y mi muestra de tensión es este en 20 puntos 30 13 centímetros en 20 filas 10 centímetros el jersey que vamos a tejer no mirar de momento en lápiz ahora os voy a explicar todo más o menos tiene esta forma ya he tejido alguno verde pero con escote v y aquí vamos a tejer igual con cuello las medidas que necesitas saber pues yo voy a dibujar ahora aquí un poquito con rotulador porque primero vamos a tejer la parte trasera de ejercer este azulito es la parte trasera aquí es punto elástico uno por uno y la parte delantera será un pelín más corto justo en la altura de punto elástico es decir siete centímetros más corta si tú quieres tener dos partes iguales simplemente tejes igual en esto ya también a gusto cada uno más o menos medidas de mi jersey ancho 60 centímetros es un poquito oversize y largo 58 centímetros largo se mide desde el cuello hacia abajo hoy 58 más perdón perdón más 31 61 centímetros 60 61 centímetros largo de mi jersey aquí largo es solamente hasta aquí pues bien vamos por partes primero sabiendo ancho necesito saber cuántos puntos montar pues yo tengo 60 centímetros cuando traduzco en puntos tengo que montar 90 y dos puntos y más dos puntos estos son puntos o río total 94 puntos que monto puntos o río yo tejo sin pasar luego yo sé que siete centímetros más o menos que quiero tejer el punto elástico porque ya he tejido los jerseys de este lana son 13 filas en mi caso quizá exactamente traduciendo no serán 13 filas serán 14 pero aquí punto elástico me hace falta número impar de filas porque número impar para que luego vuelvo a empezar del lado derecho y tejo con ida y vuelta siguiente paso que necesito saber y a base de cómo calculo todo cómo tejer hasta la sisa cómo tejer parte de la sisa inclinación de hombros y ahora os explico pues en mi caso inclinación de hombros son tres centímetros y son seis filas y a la vez os digo en filas tres centímetros me hace falta saber la sisa oa veces se mide circunferencia del brazo también las personas o también se puede medir en la prenda este hueco que es más cómodo para vosotros pues yo os enseño cómo hago yo en este modelo de jersey es decir para calcular la sisa este hueco que hay habrá que dividir toda circunferencia entre ocho y sumar siete ocho y siete son números fijos no preguntar de dónde salen hacer como os digo y ya está entonces divido 120 total mi circunferencia porque la mitad son 60 120 entre ocho más siete me sale 22 entonces mi sisa es 22 centímetros o en filas 44 filas aquí tenemos vale entonces para saber qué hueco hay este de la parte aquí trasera que tengo que hacer pues es muy fácil voy a utilizar algún bol pues espalda bueno apuntaré aquí espalda cuánto tejer hasta la sisa total ya tengo 51 bueno 58 hasta aquí hasta aquí sin estos tres centímetros entonces a la vez pongo 58 resto mis siete centímetros de punto elástico y resto 22 centímetros de mi sisa es decir hay que hacer restas para saber cuánto hay que tejer después después de punto elástico y en mi caso sale bien bueno se explica un poquito mal porque aquí son 58 centímetros simplemente tengo quiere estar 22 así que 7 olvidamos de momento este punto elástico y me sale 58 menos 2 y perdón no 29 sino me sale a ver escribir así 58 menos 22 me sale 6 36 centímetros entonces esta parte tendré que tener 36 centímetros mi punto elástico 7 centímetros menos 7 33 33 perdón 29 29 no sé para qué porque puse 33 20 y 90 mil вполне aquí que tengo que tejer estos 29 centímetros aquí yo he puesto 33 de 100 centímetros porque ya aumentado un poquito pero bueno en los cálculos buenos son así 29 centímetros en mi caso 33 y hoy pues te aquí pero en realidad perdón ya estoy leando me estos 36 de nuestros 36 es todo es desde aquí Y hasta el final, espalda 36 centímetros, pero yo quería hacer unos 3 centímetros un pelín más cortos, porque esta lana después de lavar se estira. Así que voy a utilizar 33 centímetros de la espalda. Esto yo hago ajustes que vosotros también podéis hacerlos, pero bueno, yo hago en función porque yo sé cómo se comporta ya esta lana. Si no, tú tienes que calcular así como os enseño, 36 centímetros. Entonces, yo tengo que primero tejer punto elástico uno por uno y luego tejer el resto de las filas. En mi caso, 13 filas con punto elástico uno por uno y 54 filas recto con el punto liso. Bien, parte delantera de momento no tocamos, luego vamos a ver parte delantera. Entonces, cuando llegamos a la sisa de 22 centímetros, siguientes 44 filas, yo tengo que tejer recto. Estos puntitos que veis, estoy haciendo 6 aumentos y aumentos están en estas filas. En la fila número 7, en la fila número 15, en la fila número 21, 29, 35 y 41. En estas filas habrá que hacer aumentos por ambos lados, tanto por aquí como por aquí. Esto hace que el jersey va a tener el hombro caído. Si tú tejes recto, luego al tejer la manga, la manga va a estar aquí recta, pero cuando ya te baja del cuerpo, va a estar irregular. Por esto se hacen estos aumentos. Se añade un poquito el triángulo y un poquito margen para que luego cuando tejemos la manga, sea todo uniforme. Y ahora voy a enseñar a vosotros cómo vamos a tejer la parte de espalda y inclinación. Mirad, para el comienzo no es difícil. Este es el punto elástico. Punto horrillo son estas trenzas, aunque es mojaer, no se nota mucho, pero sí que están. A ver si cojo la aguja. Estos son mis puntos horrillo. Y este es mi punto elástico, porque he tejido 13 filas. Cuando monto los puntos, la primera fila está por aquí, por este lado. Y este es el lado revés. Por esto cuando terminas 13 filas de punto elástico o cualquier número en par de filas, vas a estar otra vez aquí, por este lado. Y por este lado tienes que empezar a tejer recto tus filas. Cuando ya te llegas a la sisa, este que os enseñé, terminas las filas, que te aconsejo que pones marcador, tanto por un lado como por otro lado. Tengo dos marcadores puestos en la sisa. Y ahora os quería enseñar los aumentos. Esto también hace falta, o te marcas con alguna hebra o marca con lo que quieres en las filas que te has hecho aumentos aquí por laterales. Cuando ya vas a hacer aumento por laterales, aumento hago con la hebra cruzada, así, así, hacer aumento para que no se forma agujero. Si veis aquí, el aumento es este, veis, con la hebra cruzada. Aquí es este, y aquí tengo seis marcadores puestos en las filas donde hice los aumentos. Por otro lado, también los tengo. Me hace falta luego, cuando ya voy a tejer la manga, os enseñaré qué vamos a hacer y para qué sirven estos marcadores. Y ahora, que me hace falta hacer, es inclinación de estos hombros y seis filas que tengo que tejer solamente con ida y vuelta, o en cada fila se pueden ir cerrando puntos. Para empezar esto, primero hay que saber la distancia del cuello que hay. ¿Cómo se calcula esto? Yo te aconsejo, en este caso, medir la prenda. En mi caso, 17 centímetros, puedes utilizar los mismos centímetros. 18, si vas a tejer con mohair, ya he probado, es un pelín abierto. Si tú eres persona que tiene, es muy delgadita, incluso puedes utilizar 16 centímetros de este ancho del cuello. 16, 17, 18, si ya tienes una talla un poquito ML o tienes mucho pecho, también puedes utilizar 18, pero 17 es suficiente. Pues, estos 17 centímetros, yo traduzco en puntos, en mi caso son 26 puntos. Entonces, esta parte del cuello, esta, da igual, por lado delantero y lado trasero, son 26 puntos. La mitad son 13 puntos, es para saberlo. La mitad de estos 13 puntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Es poner marcador justo en el medio y contar 13 puntos y 13 puntos. La mitad de jersey ahora, a ver, ¿dónde está mi bole? La mitad, aquí, tuvimos 92 puntos. Pero aumentamos 6 puntos por un lado y 6 puntos por otro lado. Total, aumentamos 12 puntos. Entonces, 4, 6 por 6, 12, 104 puntos que tenemos, ¿no? Más o menos, espero que no me confundí. Pues, estos 104 puntos divides por la mitad, pones marcador en el centro y luego de este marcador cuentas 13 y 13. Recuerda que estos partes te tienen que incidir y estos partes también te tienen que coincidir. En los hombros, en teoría, no sé por qué me apunté 39 puntos. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 puntos sin punto horrillo. Así que bien he contado bien anteriormente. Entonces, aquí en los hombros tengo 39 puntos en un hombro y 39 puntos en otro hombro. Y aquí en el medio ya he marcado dónde va a salir mi cuello. Estos puntos luego voy a cerrar. Ahora os voy a dibujar un poquito más cerca estos 6 filas que vamos a tejer, un poquito más grande. Y vamos a ver paso a paso estos 6 filas. Bien, mirad, he dibujado la espalda. Estos son mis 104 puntos totales. Este es mi hueco para el cuello. Por un hombro yo tengo 39 puntos de 39 puntos. Ahora tengo que tejer 6 filas. Yo voy a utilizar, como os comenté, vueltas cortas. Y luego ya cerrando en última fila los puntos del cuello. Tú, ¿qué puedes hacer? Si no te gustan vueltas cortas, puedes tejer cada fila cerrando puntos. ¿Cuántos puntos vamos a cerrar? Como son 6 filas, cerrar los puntos solamente puedo en cada segunda fila. Es decir, de ida cierro en estas filas. Y cuando voy a cerrar de vuelta, ir de vuelta, cierro en estas filas los puntos. Bien, ¿cómo sé cuántos puntos dejar? Pues muy fácil. Habrá que dividir los puntos en caso de cerrar los puntos entre 3. 39 entre 3, más o menos, salen unos 13 puntos. Entonces, en una fila, cuando tú tejes, cierras 13 puntos. En la segunda fila, que te tejes, 13 puntos. En la tercera, 13 puntos. Total 26, ¿no? En 4, 13 puntos. 26 más 13, 30 en quinta, 13 puntos. Resulta que cierras los puntos también en el cuello. Pero te aconsejo que dejas marcadores. Sigues por aquí, en la fila sexta, también cierras 13 puntos en la vuelta. Bien, esto si tejes cerrando puntos en cada fila. Si tejemos con ida y vuelta, con vueltas cortas. Entonces, habrá que dividir aquí los números de puntos. Los números de puntos, habrá que poner aquí 3 marcadores. Aquí dejar 10 puntos, 10 puntos, 10 y 9. Entonces, voy a dibujar 10 puntos, 10 puntos, 10 y 9. Antes de mi cuello. Y aquí 9, 10, 10 y 10. Entonces, ahora voy a utilizar rotulador. Vamos a tejer primera fila, pasando por estos puntos y llegando a este punto. Es decir, al final tiene que quedar 10 puntos. Entonces, tejemos ahora con punto liso hasta este punto. Y ahora os enseño qué vamos a hacer. Pues ya he tejido los puntos. Mirad, me quedan 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 10. No cuento el punto río. En este punto, el punto número 11, ¿qué hago? Es hebra delante. Quito el punto. Doy la vuelta. Y quito otra vez este punto por este lado. Este es punto rodeado. Y tejo con puntos revés. ¿Hasta dónde tejo? Voy a dibujar con azul. La fila número 2. Este le hemos levantado aquí. Y vamos a tejer llegando hasta aquí. Hasta este puntito. Dejando también 10 puntos. Por el parte revés, lo mismo. 10 puntos. El 11, ¿qué hacemos? Hebra delante. Hoy. Sí, hebra delante. Quitamos el punto. Damos la vuelta. Y otra vez quitamos el punto. El punto, como veis, está rodeado. Entonces, nuestra fila número 3, ¿qué hacemos? Pues tejemos desde aquí. Pasando por todos los puntos. Y llegamos ya hasta aquí. Pues, ¿qué hago ahora? Cuando llego otra vez, ¿ves? Aquí se forma un nuevo eco. Si a ti te resulta difícil, puedes poner marcadores. Entonces, cuento otra vez. 2, 4, 6, 8, 10. En punto número 11. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, en este punto, voy a tejer estos puntitos que me quedan. ¿Qué hago? Hebra delante. Quito el punto. Y doy la vuelta. Quito el punto otra vez. Hebra, ¿veis? Que rodea el punto. Y tejo con los puntos al revés. Entonces, estamos en nuestra cuarta fila. ¿Qué hacemos? Tejemos desde aquí hasta aquí. Hasta este puntito. Dejando otra vez 10 puntos. Bien. Entonces, la fila número 4. Aquí llego. 10, 10. Quito el punto. Y doy la vuelta. Quito otra vez el punto. Y tejo estos puntos. A ver, ¿hasta dónde tejo? Mi rotulador. Estamos aquí. La fila número 5. Y tejo hasta estos puntos. Hasta los siguientes 10 puntos. Llegamos a este punto. Como os comenté. Otra vez hebra delante. Quitamos el punto. Y damos la vuelta. Quitamos este punto. Tejemos con puntos revés. ¿Cómo vamos a tejer ahora la fila número 6? La fila número 6. Tejemos hasta aquí. Estos 13 puntos que tenemos. Uy, 13, 26. Perdón. Yo no sé. 13 es la mitad. 26. Aquí es un error. 26 puntos en el centro que tenemos. 13 es la mitad. Vamos a cerrar estos puntos. Y vamos a pasar hasta por todos los puntos hasta nuestro inicio. Es decir, o puedo dibujar aquí o puedo dibujar hasta el final de la fila. Esto para entender, para que entendáis mejor. Ahora damos la vuelta. Veis, estos son puntos de mi cuello. Llego a los puntos de mi cuello con el punto revés. Estos puntos están abiertos. Marcador en realidad ya no me hace falta porque ya voy a cerrar estos puntos. Tejo primer punto, segundo y paso primero por encima de otro. Es decir, en el centro estos puntos ya estamos cerrando. Ay, chicas, perdón, no vamos a cerrar en esta fila. Esta fila vamos a tejer hasta el final. Y luego en la fila número 7 sí que vamos a cerrar. Aunque tengo una fila de más, pero esto no importa. Con vueltas cortas mejor hacer una fila de más. Entonces, ahora que hacemos es tejer esta fila hasta el final. Ahora os enseño estos puntos y bueno, ya vais a entender por qué no cerrar. Porque vamos, si vamos a pasar por estos todos puntos, por estos no hemos pasado. Y habrá que levantar estas hebras y tendrás que cortar la hebra para tener aquí un trozo. Es un lío. Así que la fila número 6, tejemos hasta el final toda la fila sin cerrar nada. Simplemente con puntos revés. Ahora os enseño cómo se levantan estos puntos con hebra radiada para no formar agujeros. Llego a mi primer punto que está rodeado. Yo estoy por el lado revés. Levanto la hebra así por el lado revés. Pongo en la aguja. Y tejo esta hebra con el punto, con el punto revés. Sigo tejiendo mis puntos. Y ahora en la fila número 7. Esta es la fila final. Sí, vamos a tejer estos puntos hasta aquí. No voy a cerrarlos ni nada. Los puntos del medio, estos 26, vamos a cerrar. Y voy a pasar luego por estos puntos que están rodeados con la hebra. Es decir, tejer hasta el final de la fila. Y con esto la espalda se terminó. Y pasamos a ver cómo se hace el parte delantera. A ver. Este es mi fila número 7. Vamos a llegar hasta el marcador y voy a enseñar cómo cierro puntos. Este es justo mi mitad. Quito el marcador. Pues tejo primer punto, segundo y paso primero por segundo. Y cierro estos 26 puntos centrales. Se cierran así. Y luego voy a enseñar ahora cuando termino. Llegando a este primer punto rodeado, cómo se levanta la hebra por aquí. Bien, llegamos aquí al punto rodeado. ¿Qué hacemos? Levantar la hebra aquí delante. Poner sobre la aguja y tejer junto con este punto. Y con la hebra rodeada, tejer todos los puntos. Llegar al siguiente punto con la hebra rodeada. Levantar la hebra. Y tejer los puntos. Bueno, punto con la hebra. Y bueno, voy a terminar la fila con vosotras y pasamos a ver cómo vamos a tejer el escote delantero. Levantamos la hebra aquí. Ponemos sobre marcador y tejemos así con la hebra. Ya está. Mi parte trasera está terminada. Ahora voy a coger otras agujas y voy a tejer la parte delantera. Este es escote trasero. Parte delantera. Miramos. ¿Qué hacemos? Como les comenté, si quieres dos partes iguales, tú tejes igual que parte de espalda. Si te quieres más corta, es decir, mi parte delantera es esto. Dibujo con roto es esta. Igual 13 filas con punto elástico, pero luego aquí, aunque escribir con rotulador, lo he escrito 13 filas igual con punto elástico uno por uno. Y aquí escrito 43, pero no, 44 filas recto. ¿Por qué 44? Para terminar otra vez aquí. Luego otra vez, siguientes 44 filas igual tejes haciendo aumentos por laterales. Y luego ya empieza escote y aquí inclinación, como hacer inclinación de obras. Ya hemos visto. En este caso será simplemente por el mitad, igual que antes, por el mitad, igual que antes, por el mitad. La cosa es el cuello. Es lo que vamos a ver ahora, como calculo todo y como distribuyo los puntos. Y luego os enseño, por supuesto, una parte también. El escote. Tú tienes que decidir primera profundidad del escote. Si quieres que sea así, como vamos a tejer cuello y está un poquito... Bueno, no es tan apretado, pero un poquito justo, pues puedes coger entre 4 y 6 centímetros de esta profundidad. Si quieres un pelín más abierto, incluso 8, pero no más, porque si no estará muy, muy caído. Pero si tú quieres el jersey con cuello así más abierto y que desee de la vuelta, pues también puedes utilizar hasta 10 centímetros. Esto ya es algún de cada uno. Yo voy a utilizar unos 6 centímetros. En mi caso 6 centímetros son 12 filas. 12 filas. Entonces, en 6 filas, en 12 filas, yo tengo aquí disminuir 13 puntos. Pues pongo aquí 13 puntos, porque es el mitad simplemente. 13 puntos divido entre 2. Me sale 6. Así dividir sin decimales, sin nada. Entonces, ¿qué hago? Luego, resto 13 menos 6, me sale 7. Divido 7 entre 2. Me sale 3. Sí, 6, 2, sí, vale bien. ¿Qué hago? Resto 7 menos 3 son 4. 4 divido entre 2. Me sale 2. 4, resto 2, sale 2. Entonces, mis disminuciones yo tengo que hacer en cada, aquí pongo, en cada segunda fila. Entonces, primera disminución, 6 puntos. Segunda, 3 puntos. Tercera, 2 puntos. Y este 2 que nos queda, ya no se descompone, ni no se divide otra vez entre 2. Si no, es 2 veces por 1. Si aquí tienes 3 o 4, entonces 3 veces por 1 punto. O 4 veces por 1 punto. Y no más, no dejas más de 4 o 5 puntos. No dejas. Entonces, me queda 1 y 1. Entonces, 6 más 3, 9. 10, 12, 13 puntos justo. Por este lado igual. 6, 3, 2, 1 y 1. Cuando hacemos escote, normalmente, en primera fila, disminuimos estos puntos a la vez. Es decir, estos 12 puntos. Y luego trabajamos con una fila, con otra fila. Entonces, ¿hasta qué fila tejer? Como yo tengo aquí 44 filas que tejo. Y aquí, 6 filas, total hasta aquí, hasta mi, desde sisa, hasta aquí, yo tengo 50 filas. 44 más 6, 50 filas. Aquí, 50 filas. Últimas 12 filas es escote. Entonces, desde la sisa, desde sisa, hasta escote, ¿cuántas filas tejer? Muy fácil. 50 filas menos 12 filas. Me salen 8, 4, 38, ¿no? 38 filas. Bien, entonces, aquí, tejo 38 filas. En la fila número 39, ya voy a empezar a hacer el escote. En la fila 39. Pero, ojo, aquí seguimos con nuestra inclinación. Pero la inclinación va a estar un pelín más arriba. Entonces, esta será mi fila número 39. Fila 39. Es cuando ya empezaré a tejer cerrando el escote. Y vamos con una parte y con otra parte. Así que, de momento, hacer la parte delantera. 13 filas y 44 filas recto. Luego, inclinación de hombros hasta la fila número 44. A ver, en la fila número 38. Entonces, 35. Vamos a tejer 38 filas. En la fila 39 nos vemos. Sin olvidar que luego en la fila número 41 tenemos que hacer aumentos. Pues, bueno, en esta parte ya os explicaré. Bueno, ya miramos caso práctico. Esta es mi parte delantera. Es marcador justo en el centro. Y a partir del centro tenemos que contar 6 puntos y 6 puntos. Total, desde el punto central hasta el final, tengo 51 puntos menos punto río. Con punto río, total 52 y 52, justo por la mitad. Ya estoy en mi fila número 39. Y que vamos a hacer, cerrar estos puntos centrales y pasar a tejer esta parte. Entonces, ¿cómo te cierro los puntos centrales? Estos son 6 puntos antes del marcador. Entonces, tejo primer punto, segundo punto y cierro. Tú puedes cerrar como te atepetezcas y cierres en otra forma. Esto ya es a libre elección. Entonces, es mi fila 39. Cierro estos puntos centrales. Intentaré explicar un pelín más rápido. Después de cerrar 6 puntos por cada lado, pues por este lado me tienen que quedar 51. 31 menos 6, pues 45 puntos aquí. Si queréis comprobar, comprobáis. Pues vale, es mi fila 39. Entonces, yo así voy de ida hasta el final. Como es Mojaer, mirad qué pelo. Ahora, de vuelta a fila número 40. Volvamos. Sin tejer el último punto. Así es, tienes que llegar hasta el último punto y no tejerlo. Y dar la vuelta. Estamos en la fila número 41. En la fila 41, ¿qué tenemos que hacer? Es cerrar 3 puntos y tejer hasta el final. Entonces, ¿cómo cerramos 3 puntos? Porque os dije no tejer este punto. Es simplemente hay que pasar este punto por encima de otro. Pero entonces, primer punto, segundo punto y tercer punto. He cerrado 3 puntos. Llego hasta el final. Cuidado, fila 41. Sin olvidar que aquí, en mi fila 41, hay un aumento. Entonces, aquí tengo que hacer mi último aumento y poner marcador. ¿Veis? Es este marcador que voy a poner. Y luego, ¿qué hay que hacer? Es volver. En mi fila 42. En la fila 43. Este es otra vez y está vez sin tejer el punto. 43. ¿Qué tenemos que hacer? Es cerrar 2 puntos y tejer hasta el final. Otra vez, ¿cómo cerrar puntos? Pues, primer punto y segundo punto. Tejemos hasta el final. En la fila número 44. ¿Qué hacer? Volvamos. Y empezamos a contar de nuevo desde la fila número 1. Porque solamente nos queda tejer esta inclinación de los hombros. 6 filas. Estos ya solitas y da vuelta. Y esta parte voy a enseñar ahora. La fila 44. Cuando terminas, pues, ya no tejes el último punto. Recordar que nos faltan aumentos. Entonces, desde aquí, voy a marcar así con verde. Nos quedan 6 filas. Recordamos que aquí, distribución con vueltas cortas, eran 10 puntos. 10. 10. Aquí no va a estar 9, sino 11 puntos. 2 puntos que tenemos que disminuir. Pero bueno, esto no me importa. Pongo 9. Porque aquí no me importa el número de puntos. Más importante, estos puntos. Entonces, si tú quieres cerrar puntos y has cerrado puntos como antes en la espalda, entonces cierras los puntos. Disminuyes un punto ahora, llegas al final, das la vuelta, disminuyes 10 puntos. Llegas hasta aquí, pues, disminuyes un punto de ida al final y en la vuelta 10 puntos. Así que vas a estar disminuyendo y, pues, cerrando estos puntos. No disminuyendo, perdón. Cerrando los puntos por partes hasta llegar al final. Igual. Y si has tejido con vueltas cortas, como yo, y has dejado puntos abiertos, entonces empezamos con vuelta corta. Mi primera fila. ¿Qué tengo que hacer? Pues, cerrar primero un punto. Esto no tejo, pero puedes cerrarlo. Así simplemente. Entonces tejo todos los puntos hasta que me quedan 10 puntos finales. Esta es mi primera fila. Perdón. Aquí cierro. Cierro aquí un punto. Llego hasta aquí. Es mi fila número 1. Llegando al final, pues, estos mis 10 puntos, yo no cuento punto arillo, 10 puntos, en punto número 11, pues, hebra delante y doy la vuelta. Tejo. Los puntos revés. Hasta llegar hasta aquí. Es mi segunda fila. Mi tercera fila me queda disminuir este último punto y llegar hasta aquí. Hasta este puntito. Entonces disminuyo el último punto. Y tejo hasta aquí me quedan estos 10 puntitos. Entonces, ¿Dónde estaba la vuelta aquí? Nos cuento 2, 4, 6, 8, 10. En este punto tengo que dar vuelta. 2, 4, 6, 8. Ocho puntos que tengo que tejer. Otra vez hebra delante. Quitamos el punto. Damos la vuelta. Volvamos. Este es mi fila. 2, 3, número 4. 4, 6, 8, 10. Y aquí ya no hago ninguna disminución. Se acabaron disminuciones. Tejo todos los puntos. Doy la vuelta. Mi fila número 5. Tejo hasta aquí. Entonces, más o menos. Tengo que tejer 9 puntos. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 9 puntos. Y este, ¿Veis? Justo 9. Doy la vuelta. Y vuelvo. Es mi fila número 6. Y la fila número 7. ¿Qué hacemos? Es pasar por todos los puntos. Entonces, este vuelvo. Y así se forma pequeña inclinación. Y ahora igual que en la espalda, cuando pasamos por todos los puntos, vamos a levantar todas las hebras. Entonces, enseño solamente en primero y terminar esta fila dejando los puntos abiertos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y veis la hebra. Recuerdo levantar así. Poner sobre la aguja y tejer junto con el punto. Así se teja. Así pasar. Y vamos a empezar por otro lado. Por otro lado, ¿dónde comienzo? Comienzo por el lado revés. Porque fila 39 ya hemos tejido. Ya hemos cerrado estos 6 puntos de ida. Entonces, fila número 40. Volvamos. Esta fila número 40. Vas a volver simplemente. Fila número 41. Vas a tejer todos los puntos. Fila 41. Entonces, traduces la hebra. ¿Cómo introduzco yo? Pues mira, muy fácil. Tampoco tiene mayor misterio. Estos puntos hay que tejer. Dejo un poquito de hebra. Y empiezo a la vez a tejer los puntos revés. Recordamos que esto tejes con puntos revés. Número 40 al final. Y 41. No olvidas que aquí habrá que hacer aumento. Este aumento. Y lo último. Y poner marcador. Y nos vemos en la fila número 42. Es cuando vamos a cerrar 3 puntos. Al final de la fila 41 también tejes. A ver si me enganchó aguja. Y dejes el último punto. La fila número 42. Vamos a cerrar estos 3 puntos. Y volver. Voy a cerrar. Entonces, doy la vuelta. Como antes. Aquí ya no voy a explicar fila por fila. A ver si cerramos un punto. Si me ha caído el punto. El segundo punto. Y tercer punto. Y tejas hasta el final. Es la fila 42. La fila número 43. Tejes todos los puntos para llegar hasta aquí. Y en la fila número 44. Cierras estos 2 puntos. Y vas por aquí. Y aquí empezaremos inclinación del hombro. Así que nos vemos en la fila número 44 y 45. Cuando empezaré a tejer. Pues después de la fila 44. Empiezas fila 45. Tejes todos los puntos de ida. Disminuyes este 1 punto. Y en la fila número 2. Esta es la fila número 2. Disminuyes puntos. Y llegas hasta aquí. Es la fila número 2. Pongo así. Para que nos queden otra vez 10 puntos aquí. Llegas hasta el punto. Hebra delante. Quitas el punto. Rodeas. Y tejas la fila número 3. Desde aquí hasta llegar hasta el final. Menos el último punto. Es la fila número 3. Entonces hasta el final. Menos llegar al último punto. Porque es última disminución que hacemos. La fila número 4. Pues se disminuye un puntito. Y se teja este punto que disminuye un puntito. Y se teja hasta los siguientes 10 puntos. Es la fila número 4. Aquí mis 10 puntos. Estos son los siguientes 10. Otra vez hebra delante. Quitamos el punto. Volvamos. Aquí en la fila número 5. ¿Qué hacemos? Es volver. Y en la fila número 6. Ya vamos a pasar por todos los puntos. Es decir. No voy a hacer 6, 7 y 8 pasar. Porque aquí también hemos pasado aquí. En la sexta fila. Al final. Cuando ya vamos a unir dos partes. Trasera y delantera. No se va a ver esta diferencia. Entonces la fila número 5. Tejer hasta el final. Y la 6 volver. Ahora os recuerdo como levantar otra vez el puntito en la fila número 6. Cuando llegas al punto rodeado en la fila número 6. Recordamos que levantamos la hebra. Ponemos por encima. Y tejemos junto con el punto. Con el punto revés por supuesto. Porque ya tejemos esto con el punto revés. Y después ahora que haces es preparar un ganchillo. Voy a enseñar como unir los hombros con ganchillo. Para que sea costura perfecta. Aquí otra vez. Veis la hebra. Levanto. Y tejo con el punto revés. Ya termino hasta el final. Y vamos a unir los hombros. Y pasamos a ver unión de hombros. Unión de hombros. Yo hago con ganchillo. Veis como sale. Y pues nada. Aquí como está todo en dos agujas. En caso si has tejido con vueltas cortas. Si has tejido cerrando los puntos. Pues unes con aguja lanera. Pues introduzco ganchillo en un punto. En otro punto. Y saco el puntito. Aquí tengo que tener cuidado. Porque como es mojaer. A veces yo pierdo la hebra. Y quito estos dos puntos. En primero. En segundo. Y uno de estos puntos. Yo he cogido el ganchillo número 4. Estoy utilizando. Pero bueno. Si tú no aprietes mucho. Más importante. No apretar apretar. Porque no es costura que tiene que estar súper aprietada. Tiene que estar firme. Pero bueno. Ter firmeza habitual. Y así. Paso por todos los puntos. Cerrando. Los hombros. ¿Veis? Es súper fácil. Tengo un vídeo como unir con tres agujas. Muchos hacen con agujas. A mí me parece que el ganchillo es una maravilla. Para esto. Es súper rápido. Y ahora. Después de unir los hombros. Cuando ya ahora finalizo. Pues os enseño como uno laterales. Y luego pasamos a las mangas. Pues os enseño como han salido los hombros. Estos son dos hombros. Y estos son otro hombro. Para las mangas. Chicas. Aquí. Yo voy a unir antes laterales. Bueno. Voy a enseñar por el lado revés. Que es mucho mejor. Porque se enrolla de momento. Sin lavar. Este. Este lana. Y justo se enrolla al final. Y marcadores no se ven. Yo lo que voy a hacer ahora. Es cerrar los laterales. Y luego tejer la manga en circular. Si tú no te gusta tejer en circular. En esta etapa. Tú puedes tejer la manga. Con ida y vuelta. Yo voy a tejer recta. Y al final. Voy a hacer disminuciones. Es decir. Antes del puño. Voy a hacer disminuciones. La manga estará. Como así. Un poquito. Acampanada. Por este motivo. Este punto. No cuentas. Pero aquí. Tendrás que levantar los puntos. Mira más adelante. Ahora el vídeo. Cuando ya voy a enseñar las mangas. Cómo voy a levantar los puntos. Tendrás que levantar igual. Si no quieres hacer como yo. Si quieres. Hacer como yo. Y tejer logo en circular. Entonces vamos a unir dos piezas de labor. Introduzco un ganchillo. Aquí en mi punto que está marcado con el marcador. Y al otro punto. Y voy a unir igual con el ganchillo. Entonces que hago. Introduzco la hebra. Tengo un ganchillo igual número cuatro. Y luego debajo de cada trenza. Veis. Estas trencitas que tengo. Introduzco el ganchillo. Y uno laterales. Aquí es muy importante no apretar nada. Entonces un ganchillo. Trenza. Y otra trenza. Aquí sí que voy a comprobar. Comprobar así. Que no se tira nada. Porque después de lavar. Puedes llevar gran sorpresa. Que te estira mojar. Y no se te estira. Las costuras. Yo normalmente lavo piezas. Pero bueno. Ya aquí. Como ya he tejido de esta lana. Sé cómo se comporta. Y cómo se transforma. Sé que más o menos. Tensión necesito tener. Para unir todo. Pues debajo de la trenza. Debajo de otra trenza. Y saco así el punto deslizante. Otra vez busco la trenza. Siguiente trenza. Y punto deslizante. En mi caso. La parte delantera. Es más corta que parte trasera. Parte delantera. Voy a unir hasta aquí. Para que esta parte. Está suelta. Justo hasta el punto elástico. Es mi parte trasera. Que es más larga. Y os enseño. Cuando cierras el ganchillo. Sale esta costura. Parece así. Súper voluminosa. Pero es no chicas. Este es normal. Ya no va a molestar. Cuando ya se lava. Estará perfecta. Y pasamos a levantar los puntos de la manga. Para este. Damos la vuelta. Al parte. Digamos. Nuestro. Derecho. Voy a sacar la hebra. Que me sobra. Y voy a levantar de esta hebra. Pero yo aconsejo. Empezar aquí. Es donde voy a empezar. Realmente. Simplemente. Quiero aprovechar la hebra que hay. Pues como levantar los puntos. Pues vemos. Otra vez. Estas trenzas. Y vemos. Lo que hay. Entre los trenzas. Veis. Este es unión de puntitos. Nos vamos a levantar los puntos. Por aquí. No debajo de cada trenza. Para no formar un agujero. Por aquí. Y donde están marcadores. Vamos a levantar un punto adicional. Total. Seis puntos adicionales por este lado. Y seis puntos por este lado. Como os dije. Para dejar marcadores. Tienes que hacer esto. Y si tejas con ida y vuelta. También tú vas a levantar los puntos exactamente igual. Donde están marcadores. También vas a levantar los puntos. Voy de un punto. Dos puntos. Aquí. El primer punto. Como es el inicio. Voy a poner. Bueno. Al final de la fila. Voy a poner uno aquí. Justo en la costura. Entonces. Entre los puntos. Encuentro este hueco. Del punto. Y saco el punto. Siguiente. Aquí tengo marcador. Entonces significa que yo tengo que hacer un punto adicional. Entonces hago el punto adicional. Y busco el siguiente punto. Entre los puntos. Que es este. Con la lana mojar. No se ve mucho. Intento explicarlo. Pero si tejas de otra lana. Vas a ver enseguida. Pues siguiente es este hueco. Levanto el siguiente. Siguiente que tengo. Es otra vez este huequito. Otra vez el siguiente. Aquí marcador. Significa que tengo que hacer un punto adicional. Hago debajo de la trenza. Estos marcadores. En realidad ya puedo ir quitando. Porque ya hice aumento. Donde me hace falta hacer. Y sigo. Más adelante. Punto entre puntos. En este hueco. Un puntito. En el siguiente hueco. Este. Un punto. Y así levanto todos los puntos. Después. No tiene mayor misterio. Que seguir tejiendo. En circular. Y al final. Os voy a decir. Cuántas filas he tejido. Más o menos. En otra jersey. Me han salido. Unas 60. Quizás. Quizás. En este. Va a salir un poco menos. Porque he hecho. La manga aquí. Digamos. Un poquito más abierta. Pero en teoría. 60 filas. En la fila 61. Tengo que disminuir. Pero bueno. Os confirmaré. Ahora. Cuando termino la manga. Y bueno. Vamos a ver la manga. Como os comenté. He levantado 62 puntos. Voy a tejer 60 filas. Luego en la fila 61. Voy a disminuir puntos. Ay. Sí. Me quedan como 31 puntos. Porque justo por la mitad. Voy a disminuir. Y cuando ya empiezo. Primera fila de punto elástico. Voy a disminuir. Para que me quedan 24 puntos. Aquí. El puño. En función del alargo. De. La muñeca que tienes. De la alargo. Venga. Así. La muñeca. Tú puedes convertir. Tus puntos. Que tienes. Los centímetros de la muñeca. En puntos. En mi caso. Me hace falta 24. Y también. Las filas. Pues yo he tejido. Unos 60. Ya luego. Se te enseñaré. Que me ha salido. Pero es suficiente. Pero la manga. Sale así. Como abultada. Si no te gusta. La manga abultada. Puedes hacer. Tejer. Unas 10 filas menos. Si tú tejes. Con misma lana. Si no. Pues. Tienes que medir. Desde final de la sisa. Probar. Por supuesto. Jersey. Desde abajo de axila. No sisa. Desde abajo de axila. Hasta tu muñeca. Más o menos. Cuántos centímetros. Te hace falta. Es traducir estos centímetros. En unos puntos. En mi caso. Ha salido. Si son 60 filas. 60 filas. Por dos. Unos 30 centímetros. Ha salido. En mi caso. Que yo tengo que tejer. Porque el jersey. Es ancho. No se mide desde el cuerpo. Sino desde el jersey. Unos 30 centímetros. Y ahora os enseño la manga. Bueno. Aquí os enseño la manga. Son 60 filas que he tejido. Como veis. Bueno. No mirad que es más corto. Yo lo sé que cuando laves mojaer. Ya se estirará un poquito. Y en la fila 61. Que voy a hacer. Es disminuir los puntos. Es decir. La manga estará así. Abultada. Un poco. Oversize. Entonces. Como es mi inicio de fila. Es muy fácil. Que hacer. Disminuir por dos puntos. Por supuesto. Yo tengo. 62 puntos. En la manga. Creo que 62. Si. 62 puntos. Total. Y ahora. Que hago. Pues. Tejer así. Por dos puntos. Así que. Cuando disminuyo. Voy a tener. 31 punto. Y así. Por dos puntos. Disminuir por toda la fila. Así ha salido. Mi disminución de puntos. Tengo 31. A mí me hace falta. 24 puntos. Entonces. ¿Qué hago? Ahora empiezo a tejer. Punto elástico. Y a la vez. Voy a disminuir. Más puntos. Para que me quedan. Los puntos. Que yo quiero tener. Es decir. 24 puntos. Entonces. Empiezo. 31. Me den 24. Yo tengo que disminuir. Más o menos. 7 puntos. Este en mi marcador. Hago punto derecho. Por ejemplo. Ya disminuyo una vez. Punto revés. Derecho. Rivés. Y así. A lo largo. Disminuyo 7 puntos. Derecho. Por ejemplo. Revés. Otra vez. Disminuyo dos veces. Y así chicas. Disminuir. Pues como os apetezca. Más importante. Disminuir todos los puntos. Y después de disminución. Me quedan tejer. 12 filas. Recto. Con punto elástico. Uno por uno. Punto derecho. Punto revés. En circular. Y luego. Que hago. Es cerrar los puntos. Por cierto. Cuando ya. A partir de segunda fila. Cuando tejes punto elástico. Si tejes en circular. Como tejo yo. Punto derecho. Se teje igual. Y punto revés. Se teje por parte. Así. Trasera de la hebra. Así. Así tu punto no estará torcido. Y todo estará recto. Y uniforme. Puedes hacer 13 filas. Cerrar los puntos. El punto elástico. Hacer segunda manga. Y ahora vamos a ver. Como levanto los puntos del cuello. Bueno. Os enseño las mangas. Esto es lo que ha salido. Y estos son los puños. Y vamos a ver el cuello ahora. Este es el cuello. Si tú quieres el cuello ajustado. Puedes utilizar el mismo número de agujas. Que has tejido. Es decir. Si yo he tejido con tres y media. El cuello voy a hacer con agujas tres y media. En este caso. Me pidieron que el cuello no esté muy apretado. Pero me pidieron muy tarde. Porque ya tenía piezas hechas. Así que la solución que encontré. Es utilizar agujas un superiores. Es decir. Voy a utilizar agujas 4,5. No sé si se ve. 4,5 milímetros. Para tejer en circular. De todas formas. Para tejer de circular. Siempre me sale un pelín más apretado. Cuando tejo con ida y vuelta. Incluso podría utilizar cinco. Pero no quiero arriesgar. Porque cuando ya se labra prenda. Se estiraron un poquito los puntos. Y ya como tengo aquí la hebra un poquito. Vamos a levantar los puntos. El cuello si quizás se hace con agujas circulares. El resto si en caso te podías tejer con agujas rectas. Aquí no con circular. Como tengo un poco de hebra. Voy a aprovechar. Cómo levantar los puntos otra vez. Vemos nuestras trenzas. No voy a levantar debajo de las trenzas. Para no formar agujeros. Sino voy a levantar un punto de aquí. De debajo de la trenza. Esto si. Pero siguiente. Me voy a levantar estos puntos. Como yo empiezo por espalda. Aquí no es difícil. Es decir. Voy a meter aguja en cada punto. Este punto que estaba. Voy a meter por aquí. Y aquí estos puntos que hemos cerrado. Voy a introducir aguja. A cada punto. Y levantar. La hebra. Y luego os enseño. Cómo levantar por delante. Levantar de momento. Por espalda. Yo no voy a contar el número de puntos. Esta para mí ya no es importante. Más importante no confundirse. Donde levanto. Estos puntos. Para mí no es importante. Más importante. Que sea divisible en dos. Es decir. Si voy a tejer con punto elástico. Uno por uno. Como en mi caso. Se puede hacer. Dos por dos. Entonces. Total número de puntos. Tiene que ser divisible. Entre cuatro. Si no se divide entre cuatro. O se puede añadir algún punto adicional. O se puede disminuir algún punto. Pues voy a cerrar. Levantar los puntos en la espalda. Y luego os enseño. Cómo levanto por la parte delantera. Y ahora en la parte delantera. Vamos a ver. Aquí es la costura. Es donde introduje mi primer punto. Luego recordamos que hemos hecho unas disminuciones. Aquí también voy a levantar los puntos. Debajo. Y en cada punto. No debajo de la trenza. En cada punto. Pero aquí. En lateral. Pues aquí. Entre los puntos. Es decir. Un punto voy a levantar. Como tengo que hacer. Un pelín más grande. Para que no se aprieta mucho. Debajo de la trenza. Luego voy a levantar. Aquí. Este puntito. Entre la trenza. Siguiente otra vez. Debajo de la trenza. Y este. Entre la trenza. Se puede utilizar ganchillo para levantar los puntos. Otra vez. Debajo de la trenza. Es decir. Levanto más puntos. Si no. Si yo tejería un poquito más abierto. Entonces tenía que levantar puntos entre las trenzas simplemente. Y aquí cuando ya hay menos disminuciones. Que hago es introducir ganchillo ya en punto. Levanto el puntito. Aquí otra vez veo el punto. En el punto. Otra vez busco el siguiente punto. Que es difícil. Es este. Y introduzco en el punto. Siguiente. En el punto. Voy a poner así para que veáis. Mejor. Siguiente. Es este. Entonces le levanto aquí. Siguiente. Es este. Levanto aquí. Siguiente. A ver. Para que veáis. Es este. Levanto por aquí. Siguiente. Por aquí. A ver. Un, dos. Aquí. Y aquí estos nuestros doce puntos que estaban cerrados. Pues levanto cada punto. Y aquí por otra lateral. Pues que hago siguiendo levantando los puntos. Aquí todavía debajo del punto. Todo lo que veo en cada punto. Y aquí ya empieza lateral cuando ya no puede levantar en cada punto. Entonces que hago. Debajo de la trenza. Pues entre los puntos. Debajo de la trenza. Entre los puntos. Debajo de la trenza. Y en. Justo en la costura. A ver. Aquí he perdido algún punto. Aquí se me ha caído uno justo. Y estaba por aquí. Voy a levantarlo así. Y aquí el último justo en la costura. Y ya está. Ya tengo todos los puntos levantados al cuello. Y ahora que tengo que hacer. Es tejer recto. ¿Cuánto tejer recto? En mi caso. Unos 19 centímetros. Ahora se enseño. Este caso. 19 centímetros recto. Que en mi caso. Son unos 38 filas. Quizá haré dos filas más. Para redondear. Serán 40 filas. Esta altura. Elegís vosotras. Cuando termino. Ya os enseño. Jersey finalizado. Pues cuando ya hacéis. Punto elástico. Uno por uno. Cerráis los puntos. Y pues. El jersey finalizado. Y os enseño. Y os enseño. El cuello finalizado. Veis. Así ha salido de largo. Es de momento. Está en maniquí. Y cerrado los puntos. Con método habitual. No hay ningún misterio. Como he cerrado los puntos. Y así de largo ha salido. Todavía. Está sin lavar. Ahora os enseño. El jersey. Que he puesto en maniquí. Como ha salido. Esto de momento. Sin lavar. Ahora. Al después de lavar. Se estira un poquito. Y se coja más forma. Y pues chicas. Con esto. El vídeo se ha finalizado. Gracias por verlo. Y os deseo. Felices creaciones a todas. Altyazı. Son.